¡Buenas! Bueno vamos a hacer el unboxing de unos audífonos de AKG y después vamos a testar de este tipo de equipamiento Vamos a intentar abrirlo de una manera que no dañemos la caja Deja intentar Vamos a ver, solo con Ferris estamos grabando Sí, estamos grabando Aquí están los audífonos AKG K72 Pues este producto fue comprado en Amazon, un producto entre calidad y precio Porque claro, hay varios productos más caros y obviamente hay otros productos que son más básicos Pero mejor me fui por AKG ya que es una marca conocida Ya que tiene una parcería con Samsung Y por parte de eso fue mayormente conocido Nosotros vamos a abrir claro que es un plástico Vamos a abrir claro que es un plástico Bueno Pues realmente está bien protegido Y vamos a ver que hay por dentro Pues así viene el producto nuevo Vamos a sacarlo Vamos a botar esto abajo Pues prácticamente este producto Es simple, es lo más simple que hay ¿Verdad? Claro Claro, como dije anteriormente hay productos que son mucho más caros Esto aquí es flexible todavía Y esto es que le llaman Over Ear Que es prácticamente que quede más grande que la oreja Está el In Ear, Over Ear In Ear es que va por dentro Está el otro que es casi el tamaño parecido Solo que medio que aprieta todavía bastante la oreja Y no me gusta este tipo de audífonos Porque después me queda oliendo aquí O en la parte de encima, etc. Entonces mejor compré este tipo de audífono Que es mucho mayor que mi oreja Ya que mi oreja son grandes también Y como es sencillo Prácticamente no se puede quitar lo que es el cable Pero este tipo de cable si se le puede quitar Que es por rosca ¿Verdad? Y ahí se le puede colocar a un teléfono antiguo A una cámara No sé, a un computador Yo prácticamente lo compré Porque yo escucho demasiadas y demasiada música Y edito demasiados videos Entonces ocupaba ya algo que sea fiel A lo que yo estoy escuchando y editando Pero también porque ya tenía unos audífonos Que era de colocar por dentro Y algunas veces ya me incomodaba Entonces solo que pasé de un problema para otro Porque siempre voy a tener un problema Porque de aquí con certeza De aquí mucho tiempo de edición Me voy a volver a esta parte Y después, no sé, ahí voy a cambiar Voy a intercambiar siempre Por esos audífonos Pues es súper sencillo realmente No es la gran cosa este tipo de audífonos Pero Me gustó lo que sería bastante la calidad Vamos a ver que más hay por dentro Me imagino que nada Pues solo tamaño La garantía Creo que es la garantía en ruso Creo que es lo mismo Solo con el ruso Y Pues prácticamente eso lo que viene En el producto Ya no hay Más nada Como ustedes pueden ver Entonces Entonces Vamos a darle uso A estos audífonos Y Vamos a ver Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.